¡Sale pues viejones! Vamos a continuar compa toca Claro que sí viejo, de los correditos viejo Unas calcitas en vivo viejo Amigos descendientes de rancho Ahí puro Redes Music Ahí el compa Santi viejo Bajo las cámaras del compa Santi Sale, esto que se llama, pura gente del sombrero viejo Descendientes de rancho y va de aquí para allá Enjálesse compa tolo ¡Vámole viejo! Me presento así Somos gente del Mayo Porto el sombrero Todo el tiempo de lado Traigo un equipo Y un rico terciado Si quieren pelear No me agarre cansado Ya mucho viví Ya nadie me ha contado De abajo salí Y el cielo ya ha tocado No siempre fue así Pero en tiempo cerrado Y mucho aprendí De ahí salí graduado Me pachan de zarra Pero me la han pelado Soy la oveja negra Y a muchos he ayudado Desde Joliacán Estamos agarrados Con la letra M Con la letra M Y el P fomentados ¡Oh! Ese compa Rambo ¡Eso! ¡Vámonos! Del 15 hasta el norte Me miran transitando Andamos discretos Si andamos trabajando También muy placosos Si andamos cotorreando Arriba del Ambo Me miran paseando Un rol es ya marca Es hora del desmadre Aquí no hay reversa Solo para adelante Somos de Jalisco Solo quería aclararles Gente del sombrero Y siempre fiel al cárter Dale ese viejo Me tachan de sarra Pero me la he pelado Soy la oveja negra Que mucho se ha ayudado Desde Jollacán Estamos agarrados Con la letra M Y el P fumentado Y el P fútbol Dale ese viejo Y saquen las frías Para dar iguales viejo Con Rambos Dale ese viejo Ay quedó pura gente del sombrero Amigos descendientes de Rancho Viejo Y el P fútbol Y el P fútbol Y el P fútbol Y el P fútbol